Buenos días, me agradezco a la cortecita social, yo le voy a invitarme. Seguridad Nacional, que todos tenemos que entender que ya no abarca solamente un concepto militar. Generalmente cuando hablamos de seguridad nacional, cuando referíamos al concepto de seguridad militar, que capacidad militar tenía un Estado de Perú para hacer frente ante una posible amenaza de otras fuerzas armadas a través. Hoy en día, la seguridad nacional abarca dos valores de conceptos que tienen que crecer de forma simétrica la defensa y el desarrollo. Hoy invalen a nuestro país sin necesidad de ingresar físicamente con ninguna fuerza militar. Hoy nos invade la mente, el Internet. Hoy nos invade culturalmente, no, no mente, un modelo económico que cuando escuchamos nosotros, inclusive nos comparan con los del sur, haciéndonos creer que nosotros somos menos y que tenemos que copiarnos de ellos. Nos invade económicamente y genera una dependencia política con los glóvis, donde tenemos que nosotros asimilar. Hoy estamos viendo un tema muy importante para aquellos que consideramos que en el Perú existen hombres que pueden gestionar nuestras empresas públicas estratégicas. Si no estaríamos hablando de una incapacidad, ¿para qué tenemos tantas universidades y tantos peoros capaces de gerenciar estas empresas? Una cosa es colocar enfrente de estas empresas a un peruano capaz. Yo creo que consideramos que en las empresas no pueden tener el amigo, el compañero, que es lo que hace que las empresas sean deficientes. Y por eso que cuando yo converso siempre con los trabajadores puntuarios en todos los eventos que nos hemos reunido, siempre lo intento pasar por una primera gran requisa. Nunca se vuelva, porque son conscientes que una aparición de un puerto sufre de economía en toda nuestra parte. Y cuando nos venimos a la región, todo el mundo nos dice, esta es una región que debe vivir en forma pacífica, y de justicia en común, el tipo lenguaje, la vida no cumple, no se consideran países hermanos y vemos que no es así. No solamente Chile se arda, de pacífico no tiene nada la región, de puntos de área no tiene nada la región. El único país que no se habla aquí es cambiar. Esto lo he leído por uno de ustedes, lo vamos a leer. Asistimos a un progreso de la solidaridad continental, pero no un evitamiento de los intereses, obediencias y aspiraciones que caracterizan a cada Estado. Hay de Perú, si cierran los ojos a esa tremenda general, Jorge Basaga en 1958, antes que se hablara de la organización, hoy día nos prende la teoría de la organización. Que ya no existe soberanía, que ya no existe intereses nacionales, que el capital no tiene color, no tiene nacionalidad, no tiene dueño. Y Basaga nos alertaba. Y hoy día lo vemos, los intereses de los Estados se mantienen. No hay ningún Estado que protege internacional, no hay ningún Estado que protege objetivos nacionales. ¿Qué objetivos nacionales tenemos nosotros para misión en el año 2021? Los últimos conflictos se van a dar entre los países ambiciosos y los países débiles. ¿Qué misión tiene el Grupo Amoís? Es que los peruanos somos así. Los peruanos tenemos de todo y no sabemos lo que tenemos. Y es que los peruanos paramos peleando. Nosotros no deberíamos estar acá, ¿entendiendo este tema? Este tema debería volver a ser una política de Estado. Este tema me tiene tantos años para saber si estas empresas deben ser buenas o no. Es una política de Estado. Y yo siempre repito, cuando le dicen al peruanos, ¿de qué te sientes orgulloso? Nos han prendido la idea que tenemos que sentirnos orgullosos solamente de lo hecho dicho. Y nos han traído la comida. Y con eso, nos han anestesiado. Es un parte complementario. Aquí está el orgullo de nuestro país. Marítimo, antihilomación, hipo-biuncial, como presencia en la Tarta. Que este es lo que hay que gestionar, defender, desarrollar, en beneficio de todos nosotros. Este es lo que nos habla la naturaleza. Ya nos filamos con la gente. Entonces, hasta el siglo pasado, yo me lo dejó. Un embajador americano, ¿no te hacía creer? El peruano no lo sabe, es pedir, el fiel a la mano y pide. Y el griego no decía, pero si tienes toda esta riqueza, ¿por qué pides? Los peruanos no sabían por lo que teníamos. Hoy en día, ya sabemos lo que tenemos. Y se han aparecido los problemas que hoy estamos discutiendo. El peruano ya sabe por lo que tiene. El peruano ya tiene un serio problema. No sabe gestionar lo que tiene. No sé lo más fácil que es para uno. Vender. Vender es lo más fácil. Y si el éxito es el vender, vendamos todo. La pasaría por lotes, vendamos los puertos, vendamos todo. Ese es el secreto del éxito. Eso lo hace cualquiera. Y ahorita también va a complementar todo el pueblo famoso. ¿Es así? No es así. Lo fácil es vender, lo difícil es gestionar. ¿Por qué no miramos los ejemplos de otros países que somos mil copiones? A ver si sus principales empresas están en el poder del Estado o en el poder de otros. El peruano no va a ser dueño de nada dentro de poco. Los puertos no van a ser nuestros. La Amazonía no va a ser venta. ¿Qué gozamos a tener como nuestro? País rico en biodiversidad no debe de tener la peruano. Y el peruano es de los tres más ricos. Si vosotros no hacemos nada para controlar los efectos del cambio climático, el lado de la energía que falta va a ser de los conflictos armados. ¿Qué lo dicen? ¿Qué? Para un margen. La realidad no lo dice el general. Porque esa es la realidad. La encasez de los recursos. La necesidad y la urgencia es lo que va a llegar a los conflictos. Y hay dos países. El que lo tiene y no lo tiene. El que lo tiene como es el Perú. El que lo tiene y el que no lo tiene va a querer. ¿Y con qué lo vas a defender? ¿Con el relamento? ¿Con el acuerro? ¿Con el tratado? A ver, no te decís de tu casa pero cuando te la tienes en el barrajo con tu cojita de registro público y viste en otro con 20. Entonces tenemos de todo. Ese es un orgullo del peruano. El peruano, el peruano tiene todo. Esto es hoy en día el concepto de seguridad en cuanto a desarrollo y a defensa. Tenemos la riqueza que son nuestros recursos naturales que es nuestra garantía. Nuestra garantía para supervivir en este tiempo. Esto es lo que tenemos nosotros que desarrollar, explotar, proteger y defender para superar la pobreza, para beneficio propio. lograr un desarrollo sostenible e inclusivo. ¿Inclusivo qué cosa es? ¿Lo que le falta en nuestro país? Carreteras. La inclusión no solamente debe ser virtual, teléfonos móviles, celular, televisores virtuales, tiene que ser física, carreteras, trenes, todo lo que le permite a la gente en la sierra en la sierra, en la sierra, sacar su producto. Cuando los intereses nacionales de los países están en cuestión, siempre fracasa la diplomacia y los problemas los solucionan las fuerzas armadas. Ejemplo, un problema que tenemos como Ecuador. Y la naturaleza de los conflictos ha cambiado porque hoy en día en el agua y en la tierra siguen siendo las causas. Pero no, problemas de limitación, sino por que la tierra y el agua encierra esa riqueza es lo que genera los conflictos. Ejemplo, el espacio marítico que estamos haciendo en Chile no se trata de que realmente esté más arriba o más abajo. Es la riqueza general que tiene ese espacio. Usted quiere decir fácilmente después de 50 años que la han explotado. Por fallo, lo van a entregar a los peruanos que no sean los inocentes. Nadie tiene conflicto. ¿Cómo van a ser cuando el fallo se ha robado aquí para que se cura el correal y no el informante? Hay cosas en la Constitución que son muy interesantes. Los militares no son todos golpitas. Ganan la fama a veces. Todos los peruanos tienen el deber de ahorrar y proteger los intereses nacionales. Pregunta ¿Cuál son los intereses nacionales de los países? ¿Tú deberes tener razón para que por ahí pese? Porque si no hay fuerza para que se no tenemos nadie porque la empresa no son buenas para que la Amazon y el otro y el otro porque le necesitamos sabrán que por esa la ventana. ¿Tú deberes? ¿Tú deberes? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.